Déjame ayudarte a equilibrar tu energía y tus emociones, a adaptarte a los ciclos naturales, a ofrecer sesiones de yoga con temáticas y herramientas atractivas para miles de alumnos. Podemos hacerlo juntos gracias a la integración de conceptos clave de la medicina tradicional china aplicados a la práctica y enseñanza de yoga. Conceptos como los de yin y yang, tres tesoros, cinco elementos, órganos, medirianos o puntos acupunturales. Soy Elena Chacón, creadora de TCM Yoga. En el año 29 comencé mi práctica de yoga y cinco años después descubrí el taoísmo de la mano del tai chi y el qi kung. Me formé en Feng Shui y en medicina tradicional china. Pasé años investigando el vínculo entre yoga y taoísmo. Y en esta búsqueda me formé en yin yoga, práctica más que necesaria en este mundo tan acelerado en el que vivimos. Sin embargo, sentí que me faltaban piezas. No encontré ninguna formación ni curso que tuviera en cuenta los excesos y deficiencias de elementos o su aplicación al yoga de las tendencias arquetípicas. Tampoco sobre la aplicación de puntos acupunturales al yoga, el efecto de yang yoga en medirianos y elementos, o la relación entre yoga y medirianos extraordinarios para influir en nuestra esfera espiritual. Todos estos eran aspectos que para mí eran esenciales. Entonces comencé a desarrollar TCM Yoga para ayudar a aquellas personas que como yo aman el yoga y el taoísmo y que a su vez quieren ofrecer una práctica holística y terapéutica. Después de varios años de práctica e investigación, TCM Yoga ofrece una formación online de 100 horas, completa y profesional, donde aprendes todo lo necesario para aplicar medicina china al yoga, sin la necesidad de estudiar los 3 o 4 años que requiere formarse en medicina china. Con nuestra formación aprenderás todo lo necesario para la práctica y enseñanza de yin yoga, con sus 3 enfoques principales, taoísta, mindfulness y funcional. Aprenderás conceptos básicos sobre fascias y el sistema miofascial, y la relación entre las vías de Mayer y los medirianos chinos. Conocerás los puntos acupunturales más importantes y cómo aplicarlos al yoga, para mejorar el flujo del chi, nuestros órganos y emociones. Usarás pelotas en puntos acupunturales para liberar las fascias y producir un efecto terapéutico a nivel orgánico y energético. Aprenderás nuestra práctica activa y tonificante, basada en medirianos, elementos y estaciones. Y finalizarás conociendo el importante rol individual y social que tienen los 8 meridianos extraordinarios en nuestra esfera espiritual práctica a la que hemos denominado XM Yoga. Es una formación completísima, en la que puedes matricularte en pago completo o fraccionado y disfrutar de las siguientes condiciones. Acceso automático, sin límite de tiempo, manual de más de 900 páginas, 150 vídeos de teoría, práctica y clases. En total, 70 horas de sesiones pregrabadas. Asistencia personalizada. Grupo privado. Foro de soporte. Sesiones en vivo. Aparición en el directorio de Holistic Yoga. Diploma Yoga Alliance Conoce más detalles sobre la formación TCM Yoga en el siguiente enlace o escríbenos al email info arroba tcmyoga.org Si te interesa esta formación pero necesitas conocer más sobre cómo trabajamos, aprovecha nuestro curso gratuito Yin Yoga Movimiento en la Quietud, donde profundizamos en los conceptos de Yin y Yang y sus relaciones gracias a un dossier de 24 páginas y 4 sesiones prácticas con acceso ilimitado. Apúntate mientras lo ofrezcamos gratuito. Tienes el enlace justo aquí. Soy Elena Chacón y te guío en este viaje formativo. Únete al universo TCM Yoga. ¡Gracias! ¡Gracias!